Bienvenidos a Dying in the World Hoy os traigo nada más y nada menos que el pack número 4 de Akumas del Universo de Miraculous Ladybug Entre ellos os traigo nada más y nada menos que a Dark Owl Alias el director Damocles del Instituto de Mariners en PC El estilo que le he puesto es Maxi Entre ellos os encadenados porque lanza una especie de Batarán Efecto de pluma roja y malvado ¿Qué puedo contar un poco del director Damocles? Pues que es fan de los superhéroes, que intentó ser superhéroe teniendo 60 años Estando muy en baja forma Y por culpa de Ladybug y Kanoa queda desenmascarado y queda en ridículo Y luego Juan Mon lo akumatiza Y luego se venga convirtiéndolo en una especie de imitación de Batman Es graciosísimo Bueno, de estatura baja y formido Rostro 14 con entrada Caja 18 y X-0 Marchito Entre el equipo está el casco ciego La máscara de espía Mono de usurpador Atruendo de combate de aval Pantalones de vaquero Cinturón de cuero Única del señor Mantelete de buscador de la verdad Botas del oeste Y persona de botas Así Y también los cuernos Cuernos y el cono Bien, ahora voy a explicar Dónde se coloca cada cosa para De los accesorios Bien, entre la persona de botas Lo he puesto ahí arriba En la cabeza Es para hacer esas cejas de búho Tan raras que tiene Los cuernos Para hacer el bigote Y el cono Es para esta parte Es como si fuera una especie De barba O fondo de la máscara No lo tengo muy claro Pero es que es así Es el personaje Bien Pasamos a los colores Entre la gama de colores Que podéis observar Que he usado Nada más y nada menos Bueno Que negro Marrón Y naranja He usado una pintura facial 65 Porque en caso de que le rompiera la máscara Se vería al director Damocle Bien ¿Por dónde iba? Ah, sí Colores Esto es negro No voy a explicar el negro Porque es más fácil de poner Este es Para esto Aparte de la máscara De que he usado Marrón Marrón Aquí el color naranja Para esta parte Lleva una especie De forma Como Como si fueran Plumas No son plumas reales Sino como el esquemático De unas plumas Así que he optado Por ponerle Un étnico 14 Aquí Esta parte La he dejado De color negra Para que así Tape Y se entremezcle Con la capa Aquí negro Aquí otro Étnico 14 Naranja Marrón Negro Aquí para la capa Un marrón más clarito Negro Naranja 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 Marrón Y para el resto De esto es igual Bien Pasamos a la parte Del color del accesorio Para aquí Le he puesto El básico 1 ¿Por qué? Porque La parte de arriba Se ve De color naranja Y la parte del fondo Se ve un poco Más oscurecida Así que Os tengo primero Con el negro Luego pone naranja Y luego pone negro Para el segundo Obviamente No tiene Mucha complicación Naranja Y para el último Marrón ¿La capina Es que he usado? Pues Empezar Para los ojos Para ustedes Los ojos de búho Que tienen Entre ellos Está Amarillo Naranja Y el otro Negro Vamos a traer De la descripción Y el otro Bien Para el pecho He hecho el emblema De una cara de búho Para ello He utilizado primero El básico 109 Naranja Narro Y aquí Para hacerle Como una especie De Cejas de búho Al emblema No tiene pedia También es de color naranja Luego aquí Esta parte Lo que he hecho Es aumentarle Por ejemplo Agrandarle El cinturón Un poco Para ello He utilizado Diseño 3 Para así Hacerle esa parte De esos salientes Que tiene En el cinturón Y ya Para el arma He botado Naranja Marrón Y marrón Y el filo De color naranja Y así Se crea Nada más Y nada menos Que A Dark Owl Ahora Pasamos A nuestro siguiente Personaje Que es Queen Wasp Alias Chloe Bourgeois Y aquí Tenemos Nada más Y nada menos Que a Chloe Bourgeois Alias Queen Wasp Explico un poco Del personaje Veréis Chloe tenía Puesto Bueno Puesto Cogido Prestado De Ladybug El Kwami De la abeja Estaba Cabreada Porque No había Hecho bien Su trabajo Y había puesto Mucha gente En peligro Utilizando El Kwami De la abeja Así que Queda frustrada Con Ladybug Entre Que también Que su madre No le hacía caso Así que Estaba muy frustrada Como la Akumatiza Siendo Queen Bee Y este es el resultado Queen Wasp Bien Explico el arma y estilo El arma y estilo Que he utilizado Para Queen Wasp Es Taki Kuhi De Fuma Efectos de estrella Amarillo Y normal El cuerpo Humano Mujer Muy estatura baja Rostro De mujer 11 Moño Cejas 8 Y granuja Maliciosa Equipe Máscara de ladrón Malla de goma Guantes de cuero Charon Charon Seon Tacones De aguja Mandíbula De lealtad Calabaza Y antena De mariposa Bien Los tres accesorios Son para el pelo Los tres accesorios Me han Lo he tenido Que utilizar Para el pelo Entre ellos La mandíbula Para hacer Esta parte Final Del moño La calabaza Es eso que veis ahí Lo que pasa Es que también Lo he modificado Y le he puesto Un estampado Para que parezca pelo Y aquí La antena De mariposa Para hacer Como si fueran La antena De una vista Bueno Siguiente Pasamos al color El color Obviamente Es sencillo Es todo Negro Y amarillo Pero aún así Voy a explicarlo Para empezar Tuve que colorear Toda la piel Del personaje De negro ¿Por qué? Porque Luego quería Utilizar El maquillaje Y le puse Pintura facial 38 Luego Con esta pintura Puede pintarle Toda la cara Más o menos Luego le puse Un poquito de rojo Para los labios Porque lleva Pintado a los labios De color rojo Es sencillo Es amarillo Un amarillo más claro Rojo Y negro Los ojos Son de color rosa Y el fondo del ojo De color blanco Bien Siguiente Pues En la máscara He usado Un básico 4 De amarillo Y negro Los guantes De color negro 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 Amarillo Y otro negro Aquí para los zapatos He usado Un básico 3 Amarillo Y negro Bien Para esta parte Básico 3 Amarillo Y negro Y aquí Igual Amarillo Y negro Es que he usado Distintas tonalidades Hay a veces Que la tonalidad No se ajusta Y es Bueno Para esta parte De la calabaza Lo que he hecho es Un gris oscuro Y el otro Negro Y así se da Como un efecto Como si fuera Pello Y la antena Obviamente Le he colado Amarillo 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 Y ahora Pasamos A lo que es Ha sido Principalmente El desafío Más latoso Latoso De verdad Para hacer Esa forma Esa forma Que tienen Las avispas Bueno Las avispas Y que tiene El personaje De Koivenguas Esa franja Amarilla Que no son Nada fáciles Vale A ello Aquí os muestro La descripción De cada uno Es Usar 4-7 Uno El primer color De color amarillo Y el segundo De color negro Os dejo La descripción De cada uno Y seguidlo Al detalle Porque es que Esto es Como abrir Una caja fuerte Hay que tener Mucha precisión Milimétrica Y bueno Esa es La parte Que yo considero Que ha sido La más difícil De hacer el traje De Koivenguas Sin lugar a dudas Bueno Esta parte Es bastante sencilla Le he puesto Un diseño 3 Para hacerle Ese borreado A los guantes Del traje No tiene mucha pérdida Es lo mismo Hacerlo en uno Que en otro Y aquí Lo que he hecho Para también Formar esas franjas Es que ya No me quedaban Ya Adhesivos Así que Lo que he optado Es ponerle Dos cremalleras De línea Para así Formar Esa Forma Entre amarillo Y negro Que poseen En las piernas Muestro aquí Para hacer Con lo de la quemallera Hay que usar Proyección Porque en rotación Se ensanchan demasiado Bien Y para el arma Si No he explicado Por qué he usado Ataki Veréis He elegido Ataki Porque La habilidad Porque La Los ataques De Goku en Wast Son aguijones Así que El personaje Que más le encaja Es Taki Ya que lo que hace Es lanzar Aguijones Paralizantes Aquí he usado El básico 3 Para hacerle Esa forma Y el filo De color Amarillo Y bueno Así se crea Nada más y nada menos Que a Queen Wast Alias Claude Burjard Del universo De Miraculous Ladybar Y bueno Ya solamente Me falta Un pack más De Akumas Y ya lo crearé Mucho más Adelante Luego Si queréis Que cree alguna Cosilla Ponedmelo En la lista De comentarios Y cuando tenga Tiempo También lo crearé Yo también Crearé Cosas por mi cuenta Y bueno Esto ha sido todo Si os ha gustado El vídeo Dadle un buen Pedazo de like Y suscribíos A Dying The World Hasta pronto Correcto Apare升 Yo también Yo también To Se Te 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 ¡Gracias!